¿Qué es la consolidación de un trabajo muy serio? De desarrollo que ya tiene, si empiezas desde Teletech con 40 años y de Flotech con 18 años, siento que estamos entrando en nuestra adultez como empresa, estamos lanzando una marca a nivel mundial y eso nos compromete mucho. Hemos lanzado en Estados Unidos las dos marcas de Fresneles, el Auralux y el Vegalux, que son los Fresneles más eficientes que hay ahorita en el mercado y cada una de las nuevas luminarias que estamos sacando ya son marcas específicas. Esperamos que nuestras luminarias tengan una personalidad que enaltezca al que las usa. ¿Por qué la confiabilidad de Flotech? ¿Por qué habría que confiar en Flotech? Nosotros estamos en la madurez de un concepto orientado hacia el cliente, una ingeniería que realmente motiva la innovación. Esta innovación no se da nada más por innovar, sino que está basada en entender las necesidades de los clientes. Y cuando tienes una innovación constante y eso lo puedes traducir en una manufactura de clase mundial, estás en el camino correcto de encontrar los productos que la gente necesita. Tenemos ya complementada la posibilidad de iluminación tanto con paneles, paneles de LED, paneles fluorescentes, paneles con cajas de luz difusa y sobre todo con la nueva línea de Fresneles. ¿Por qué es tan importante el Fresnel comparado con los paneles? Porque el panel es el que te da la luz de base, pero si tú quieres generar conceptos tridimensionales, el buen iluminador siempre sabe que tiene que iluminar la parte de atrás, la parte de adelante, la parte del frente. Y entonces generar dentro de la imagen un concepto tridimensional, eso lo logra solamente con los Fresneles, que es una luz mucho más enfocada, más dura, más fácil de utilizar. Pero al mismo tiempo es un reto para el iluminador iluminar con Fresneles. Más de 20 luminarias para el mercado, ¿por qué más de 20 luminarias? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mercado? Que ustedes tomaron la decisión de decir, ¿qué es lo que quieres? Tenemos más de 20 modelos. Porque las necesidades ahorita, por ejemplo en la industria de la televisión, son grandes. No solamente la resolución la que está en juego. Ahorita la regla del juego se llama la profundidad de color, el rango dinámico de la escena. Tú cuando ves ya una imagen en 8K o en 4K, parece una ventana a la realidad. Reproducir eso en la televisión no es fácil. O sea, requieres una iluminación verdaderamente potente, pero al mismo tiempo una iluminación potente que no le haga daño a Galilea o a cualquier artista. Por eso el desarrollo de la luminaria astroteca es tan importante. Necesitas tener potencia, pero al mismo tiempo necesitas calidad de luz, que tiene que tener una calidad muy especial. Y además tiene que ser una luz que verdaderamente realce, por ejemplo, los tonos de piel o que realce los colores de una escenografía. ¿Quiere decir eso entonces que hay iluminación para, yo voy a hacer un reality, aquí tienes tu reflector. Es correcto. Yo voy a hacer una telenovela, aquí tienes tus reflectores. Yo voy a hacer fotografía fija, aquí tienes tus reflectores y así. Es correcto. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la línea de panel que se llama Star Maker, es un panel de iluminación para video, fotografía y televisión, que te permite hacer una entrevista, por ejemplo, como esta, a un presidente de la república, sin necesidad de conectarte con ningún cable, porque ya es una iluminación de batería. Eso comparado con la iluminación que necesitas en un estudio de 8 metros de altura, es una necesidad completamente diferente. Entonces, tienes que tener armonizadas las necesidades tanto de lo que necesita una televisora, lo que necesita un productor, lo que necesita un productor de realities. Son diferentes. No puedes usar... Todo es luz. La luz es la misma siempre. Pero las aplicaciones, la manera práctica de utilizar la luz, eso sí implica el desarrollo de nuevos productos. ¿Qué es la tecnología? Gracias. Gracias por ver el video.